... ... ... Bueno, pues estamos ya en 11 ediciones de la Feria de la Salud y yo creo que es un éxito, ¿no? Sobre todo porque cada año va a más, no solamente en cuanto a stands, sino en cuanto a la implantación en la ciudad, en cuanto a visitas de los folabreños y las folabreñas, y para nosotros pues es una satisfacción el que estemos hoy inaugurando esta Feria de la Salud, que ya, como decíamos antes, pues son 11, las que llevamos en folabreñas, que son bastantes. Hay que, bueno, pues hay que resaltar, hay que resaltar y agradecer la participación de todas las entidades, asociaciones que han participado en esta Feria de la Salud, como todos los años, y sobre todo aquellas instituciones que tienen que ver con el mundo de la salud, que, en definitiva, lo que hacemos es concentrar en este, bueno, pues en este pabellón, todo lo que tiene que ver con aquellas pruebas médicas que se pueden hacer de forma instantánea y que los vecinos, yo creo que agradecen el que lo tengan a mano y, bueno, pues en un periodo, en un muy corto de tiempo, pues son capaces de hacerse pruebas que, en otra ocasión, pues tardarían un poco más. Así que yo creo que no solamente es de cara a informar y prevenir enfermedades, sino que también es de cara a facilitar distintas pruebas a los vecinos y a las vecinas. Bueno, pues yo creo que son los recursos de salud que tiene la ciudad de Folabrada. Yo creo que la importancia de esta Feria, en las 11 ediciones que llevamos, precisamente es esa. Tanto los recursos a nivel asociativo, que personas con determinada enfermedad pueden cubrir, quizás el lado más humano, que es el de compartir con personas que tienen esa misma enfermedad, pues todo lo que les puede ocurrir y que muchas veces, bueno, casi nunca las instituciones sanitarias pueden cubrir y ellos lo hacen. Y luego también la unificación que hay entre las instituciones públicas, con tejido asociativo y este año, como bien decía el primer teniente de alcalde, además con la Fundación Rejuan Carlos, la Fundación Clínica, con la que además venimos colaborando desde hace muchos años con el tema de vacaciones en paz para los niños saharauis y bielorrusos. ¿Cuánto público está previsto que venga en estos días? Pues estamos contando, no sé todavía, pero vamos, suelen pasar de decenas de miles por aquí, porque la feria ya es muy conocida, se ha sentada, la gente puede tener también rápido acceso a una prueba de azúcar o a una tensiometría en el ojo, a una desintometría para los huesos, con lo cual la gente lo espera y además nos llama a la concejalía para ver cuándo va a ser, con lo cual se espera que sea un éxito rotundo de gente. Gracias.